Si tú penas el bullying, si tú penas las discriminaciones, si tú sales el 8 de marzo a defender los derechos de las mujeres, ¿por qué no te estás defendiendo a ti? ¿Por qué no defiendes tus derechos como persona? No te esfuerces a hacer cosas que no te apetezcan, de verdad. Decide sobre tu vida. Ya sabéis que ese año para mí fue terrible. Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vengo a hablaros de un tema que me toca mucho y que creo que es bastante interesante que exprese mi opinión. Y es que es un tema bastante común, pero también bastante controversial. Creo que se desconoce muchísimo la realidad sobre lo que son las novatadas. Y vengo a hablaros desde mi experiencia. Para quien no sepa qué son las novatadas, yo voy a hablar del caso de cuando te vas a una residencia de estudiantes o a un colegio mayor. Y es que cuando los estudiantes se mudan para ir a estudiar su carrera y estudian en una universidad, y no se quedan en la ciudad de la que son, sino que se van a otra. Es decir, por ejemplo, yo que vengo de Mallorca, me vine a Madrid a estudiar mi carrera. Estuve en un colegio mayor y como ya sabréis los que llevéis aquí más tiempo, yo estuve en ese colegio mayor de septiembre a enero porque, bueno, me superó bastante la situación. Pero bueno, ahora os lo contaré todo detenidamente. Pero básicamente las novatadas son esas supuestas bromas que se le hacen a los nuevos. Es decir, a los de primer año de universidad que llegan a un colegio mayor o una residencia. Y esto se lo hacen los de tercer curso. Es decir, los de tercer curso gastan supuestas bromas a los de primero. Y pues estas supuestas bromas hay en sitios en las que se hace de una forma graciosa, entretenida, y para romper el hielo y hacer que de esta forma pues te unas más a tu grupo y hacer como más amigos. Que estos casos son, pues por ejemplo, disfrázate de esto o ponte este tipo de ropa y sal a la calle. Háblale a no sé quién, haz esto, haz lo otro. Vale. Eso es una cosa y esos son un tipo de novatadas que existen y hay en muchos sitios. Menos mal que hay cada vez más de estas y hay cada vez menos de las que había en mi colegio mayor. Las que se hacían, por ejemplo, en mi colegio mayor y también son muy habituales en muchísimas residencias y colegios mayores son novatadas sin gracia. Quiero decirte, es humillar a la otra persona, es hacer sentir inferior a la otra persona, es hablarle mal, es hacer que te haga las cosas. Por ejemplo, en el comedor que te hagan las cosas, llévame la bandeja, coge mi comida. Todo hablándote despectivamente y de malas formas, como obligándote. Luego también comer comida de perro, beber alcohol hasta unos niveles exagerados, con embudos, o sea, cosas que se van. No voy a contar todo lo que hacían, que yo lógicamente, ya lo vais a ver, porque os lo voy a explicar ahora todo, pero yo lógicamente no participé de estas novatadas porque no van nada conmigo. O sea, disculpa, estoy pidiendo que no haya discriminación por género, no haya discriminación por etnia, no haya discriminación por religión, que no haya discriminación por nada, que no diferenciemos a las personas. Y me quieres decir que vas a discriminar a alguien por estar en primer curso. O sea, no va nada con mis pensamientos, es totalmente contrario a mí. Pero bueno, lo dicho ahora, os lo explicaré todo bien en detalle. Simplemente quiero que entendáis un poquito lo que hay y que habían, pues, barbaridades. Es decir, todos los días, de lunes a domingo, quedar a cierta hora de la noche en un parque que hay al lado para obligarte a hacer según qué cosas que tú no quieres hacer, me parece terrorífico. Es que esto lo admitimos porque pensamos, novatadas, tal, quieres hacer amigos, pero es que en ninguna otra circunstancia permitirías que te tratasen así. Entonces, no sé por qué permitimos que sí nos lo hagan cuando estamos en primer curso. También os digo, si tus amistades van a depender de si haces las novatadas o no, disculpa que te diga, no me interesan esas amistades. Algo que me sabía muy mal es que yo tenía amigas que me decían es que no quiero hacer estas novatadas, pero las hacían porque querían quedar bien con la gente de este colegio mayor, quedar bien con los mayores, quedar bien, pues, también con la gente de tu edad, hacer amigos. Esa es como una forma de decir, tenemos planes que hacer juntos para conocernos cuando aún no nos conocemos. No sé, ¿qué quieres que te diga? Yo, por suerte, en mi colegio mayor sí que te preguntaban el primer día, ¿vas a querer participar o no vas a querer participar en estas novatadas? Y yo dije que no, directamente. Porque es cierto que cuando yo estaba en Mallorca y sabía que iba a ir a este colegio mayor, me planteé en mi cabeza, mira, habrá novatadas seguramente, porque quiero recalcar que están prohibidas, son ilegales, y realmente no se pueden hacer. Porque aunque te digan los directivos que ellos no permiten las novatadas, que las rechazan, que traen charlas con policías, que es que nos vinieron policías a dar charlas de no a las novatadas, hacen la vista gorda. Porque, por ejemplo, lo del comedor, las personas que trabajan ahí lo ven, todo lo ven, simplemente hacen la vista gorda y lo permiten. Entonces, ¿realmente son ilegales? Sí. Así que no se pueden hacer. Pero los directivos, como no quieren problemas, pues hacen la vista gorda. Entonces, no te creas nada de lo que te digan, porque a mí me decían que allí no habían novatadas, que ellos lo penalizan muchísimo y que no me preocupase. Fui y que me encontré novatadas. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, yo estaba en Mallorca y yo ya me planteé, seguramente hayan novatadas, ¿quiero hacer o no quiero hacer? Y en mi cabeza, pues yo pensaba, digo, bueno, si son novatadas graciosas, que me hagan simplemente hacer un poquito el ridículo y algo así, digo, las haré. Si me hacen disfrazarme o vestirme de según qué formas, salir a la calle, hacer bromas, cualquier cosa, lo voy a hacer. Ahora, como falten a mi dignidad, a mi respeto, a mi persona, por ahí no paso. Y ya directamente, antes de venirme a Paramadrid, crearon un grupo de WhatsApp al cual me metí y, bueno, lógicamente no estaban los directivos ni nada, era simplemente un grupo de WhatsApp con los veteranos, que es como se les llama a los de tercer año, y los novatos, que éramos los de primero. Y ya allí empezaban a decirnos de todo, que ni se os ocurra venir con las uñas pintadas, que os las vamos a quitar con estropajos, que os vamos a hacer... Bueno, es que, de verdad, no... Hay cosas que yo prefiero borrar de mi mente y no os puedo decir exactamente todo lo que decían y todo lo que había, pero habían auténticas barbaridades, sinceramente. Que es que yo no sé a quién se le ocurre permitir eso. Pero bueno, se permite así, te parecerá, y lógico, pero es que la gente lo permite. Entonces, nada, llegué ya a Madrid y enseguida que me preguntaron dije, no, yo no hago novatadas. Al inicio, todo el mundo hacía novatadas, y creo que éramos literalmente como 5 personas de todo el colegio mayor, que éramos muchísimos, que no hacíamos novatadas. Pero es cierto que conforme iban pasando las semanas, la gente iba decayendo. Muchísima gente se ponía enferma, porque es que te hacían unas mezclas entre comida de perro, entre alcohol, entre de todo, literalmente, que la gente es que se ponía mala. Entonces iba cayendo uno tras otro, uno tras otro. Y algunos luego seguían con la novatada, pero otros decidieron abandonar, como es lógico. Entonces, nada, quería comentaros esto, porque quiero deciros que no participéis de las novatadas, y cuando vosotros hayáis superado vuestras novatadas, no os quedéis hasta tercer año para hacerle novatadas a los otros. Que es que no entiendo en qué cabeza cabe, pero es que sigue ocurriendo. O sea, la gente que ha sufrido estas novatadas, se quedan hasta tercer año en esa residencia o colegio mayor, para poder hacerle las novatadas a los nuevos que entren. O sea, tío, ¿de qué narices vas? O sea, es que me parece ridículo, asqueroso, y es que ojalá estas personas no se me crucen jamás de nuevo en mi vida, porque si es capaz de hacerle estas cosas a la gente, es que eres ridículo, tal cual te lo digo, y es que no me da ningún tipo de apuro, ni de miedo, ni de nada. O sea, das bastante asco si eres este tipo de persona. O sea, penamos el bullying, penamos la discriminación hacia las personas y haces estas cosas, tío, o sea, ¿de qué vas? No te sientas débil, no lo permitas, di que no y mantente. No necesitas hacer novatadas para tener amistades. Y esto es así. Yo de verdad te lo digo. O sea, si tus amistades van a depender de si haces o no novatadas, disculpa que te diga, no te interesan esas amistades en absoluto. Y que a lo mejor puedes tardar unas semanas más en hacer amistades, que tampoco lo considero así, porque yo es cierto que estaba en un momento personal pues bastante raruno, digamos, y me costaba mucho abrirme a las personas en plan de ser amigas, amigas, pero es que a las que conocí el primer día siguen siendo mis amigas a día de hoy. Entonces, no te hace falta hacer novatadas para tener amigas y aunque tardes un poquito más en coger esa confianza, y es que al final vas a notar que siempre están haciendo novatadas y tú no puedes quedar con esta gente porque están haciendo novatadas y no puedes hacer planes. Tranquilo, acabarán las novatadas, tendrán más tiempo y ya te podrás ver con esta gente y al final vas a conocer sí o sí a muchas personas. Y no te preocupes, o sea, de verdad, las novatadas son como 3-4 semanas acaban. Así que no rayarse de verdad y por favor, no caigáis en esto porque al final para conseguir que esto no vuelva a ocurrir, la única solución es que cada vez se permita menos, que la gente se niegue a hacerlas y la gente también se niegue a hacérselas a los otros. Quiero decirte, una cosa es que tú hayas aceptado que te las hagan a ti pero que tú después te las hagas a los demás me parece bastante ridículo porque lógicamente las únicas personas que pueden hacer las novatadas estando en tercero son los que superaron las novatadas enteras, es decir, todas esas semanas de novatadas. Los que a mitad de novatadas se rinden y abandonan, luego en tercero no pueden hacer novatadas a los de primero, ¿me entendéis? Entonces es un poco la gracia, acabas las novatadas, haces todas esas semanas completas y así después en tercero tú se lo puedes hacer a los demás. ¿Alguien le ve el sentido? Por favor, dejadme en comentarios si le veis el sentido a esto porque yo no se lo veo. Yo creo que la clave en la vida es seguir tus principios o como mínimo intentarlo. Si tú no vas a permitir la discriminación por ningún tipo, si tú penas el bullying, si tú penas las discriminaciones, si tú sales el 8 de marzo a defender los derechos de las mujeres, ¿por qué no te estás defendiendo a ti? ¿Por qué no defiendes tus derechos como persona? Es que, por favor, tengamos claros nuestros ideales, tengamos claro lo que permitimos y lo que no permitimos, tengamos claro lo que buscamos en la vida y lo que no, tengamos claro con quién sí queremos relacionarnos y con quién no. Quiero decirte, a mí no me interesa relacionarme con gente de este tipo, entonces, ¿por qué voy a hacer las novatadas? No tiene ningún sentido. Así que, por favor, tened claros vuestros principios, haced lo que de verdad sintáis, lo que os apetezca, no os forcéis a nada porque tengo muchas amigas que se forzaban a hacer las novatadas, que al final ni siquiera las acabaron, pero se forzaban a hacerlas por no quedar mal, por quedar bien con la gente, con tanto los de tu edad como con los mayores, por sentir que perteneces a un grupo. No te fuerces a hacer cosas que no te apetezcan, de verdad. Decide sobre tu vida, o sea, al final nadie te puede obligar a hacer nada. ¿Que te van a dejar de lado? Ponte en la situación, que te dejen de lado. Ya pasarán las novatadas y nadie se va a acordar. Todo pasa y al final ya te relacionas con la gente normal y corriente. Todo pasa y nada, al final pues yo me fui en enero del colegio mayor y me fui a un piso porque también yo estaba pues en un momento personal muy mío en el que me agobiaba y me saturaba pues el estar en un colegio mayor con gente las 24 horas del día, que es que salías un momento de la habitación y ya era ¡Ay, ¿a dónde vas? Te acompaño, no sé qué! Yo necesitaba, por como es mi personalidad, un ratito de respirar, ir a mi bola, hacer mis cosas y yo ahí me saturaba muchísimo. Entonces, pues nada, me fui porque no me estaba haciendo nada de bien psicológicamente hablando. Ya sabéis que ese año para mí fue terrible. Tengo muchísimos vídeos hablando de esto. Tengo un vídeo cuando me fui al piso contándoos por qué me fui al piso realmente y os lo explico todo más en detalle. Tengo también vídeos hablando sobre la salud mental, que luego me cambié de carrera, todo eso lo tenéis en el canal. Pero bueno, ya sabéis pues que fue un año bastante duro para mí y estar en un colegio mayor no me ayudaba para nada. Y las novatadas, pues es que me parece surrealista que sigan existiendo. Así que nada, quería hacer este vídeo porque sé que muchas personas tendréis las dudas, porque yo tenía dudas cuando me quería venir a Madrid sobre si iban a haber novatadas o no, porque yo le tenía pánico a las novatadas ya desde un inicio porque antiguamente pues fallecía mucha gente y tal. Hoy en día se supone que no son tan heavys. Puede que no sean tan heavys como antes, pero siguen siendo muy heavys. Entonces, bueno, yo tenía bastante pánico a este tema y me habría gustado ver algún vídeo de alguien explicándome cómo es todo esto y que no pasa nada si no las hago. Así que por eso mismo tenéis este vídeo por aquí. Espero que os haya servido, que os haya gustado. No olvidéis que se lo podéis compartir a más personas que también pueden que estén pasando por esta misma situación o que vayan a pasarlo y pues que les pueda servir este vídeo. Y nada, que si queréis pertenecer a esta comunidad, no olvidéis que os podéis suscribir y darle a la campanita para que os llegue una notificación cada vez que suba vídeo. Que ya sabéis que tenemos vídeo todos los miércoles y domingos a las 7 de la tarde. Así que nada, nos vemos el próximo día. Un besito. ¡Los quiero!